Directamente la partida en donde veremos Del lado izquierdo En esta ocasión con el color azul Iba a decir otra vez Satori, no te creas De pantalón en silla azul Tenemos en la esquina izquierda, inferior izquierda A los chicos De CSG Gaming Ganadores de la partida pasada Y protectores de los 3 puntos Que ahora solamente pueden ser dueños ellos Y del lado noreste del mapa Vamos a tener el equipo de Satori En el color, el color de su alma El Satori rojo Pasamos directamente a ver los movimientos Por parte de Satori, ve nada más Todos como una unidad están a punto de ser Descubiertos por Needless y Sky Bueno, los planes acaban de ser destruidos Y esta composición es algo que tiene muy bien O cuando menos el primer nivel 1 Es todo el enganche que tiene El control impresionante que puede manejar Por parte del capullo, por parte de la presión acuática Por parte de Irelia continuando Por parte del hostigamiento de las bombas Es mucho daño antes de que realmente lleguen hasta ti Ahora, ambos en carril superior Inician con frasco cristalino Ah, es cierto Algo de notar, digo Irelia efectivamente tiene costos de mana muy elevados Y el frasco cristalino Le permite tener bastante sustento Sin necesidad de usar pociones Y aún las tiene de todos modos Contra Maokai Así es Y recordemos que otra vez Irelia tampoco es una mala campeona En el momento de regenerarse Entonces le quiere jugar aquí a Maokai En su propio juego En... Regeneración rápida Regeneración, exacto Igual como Maokai pasa todo el tiempo Golpeando súbitos Regenerando un porcentaje de la vida Son cinco habilidades mágicas que se utilizan O sea, realmente Irelia también puede jugar ese juego No va a ser tan efectivo O no va a ser tan agresivo, perdón Como puede ser el inicio con una espada de Doran Pero, digo Mantiene la línea saludable Cuando menos no a favor de Maokai No va a estar en tu favor Pero va a estar de una manera muy detrás Aquí hay algo interesante de ver Que es un dilema que hemos... Ouch El dilema del que hemos hablado En cada partida que vemos una llana ¿La crítica? No, no, no Dime, dime ¿Cuál es la primera pregunta Que siempre nos hacemos cuando vemos una llana? ¿Tendrán alguna crítica? Yo eso es lo que siempre me pregunto También, esa es una Pero la otra Moneda antigua contra filo de rovechizos Ah, es cierto, es cierto La hemos repetido en todos los streams Así como... Ya es la pregunta del cajón ¿Por qué moneda antigua y no filo de rovechizos? Con Twitch me gusta moneda antigua Sí Y más que nada creo yo que es por la línea en la que están Y es... Tienen que sobrevivir al hostigamiento Sí, la agresión de Lucian es muy fuerte Así es Y... Uy, ven a más el intercambio Ariana poniendo muchísima presión Y de hecho Hi-Sam Es corrido inmediatamente de la jungla Contra a Ariana No lo quieren ver ahí Y bueno Diego manteniendo muy buen trabajo Uy, Ariana está muy... También está en peligro, eh Si vemos ahí el destello por parte de Lucian Solamente la ignición O sea, suficiente de Lucian Perdón De Cillian Tendría Capaz de terminar la línea Ambos decían regresar Un poco de intercambio a favor de Mike Yo creo que íbamos a ver ese cambio de líneas Ahora me doy cuenta de que ninguno de los equipos está de acuerdo conmigo Mientras tanto Eh... Creo que... Están yendo a ese punto, ¿no? Bien mencionabas tú Twitch Tiene mucho daño en la línea Es muy abusivo Con el daño verdadero que tiene El veneno Pero parece que Needless no se quiere arriesgar Va a ser... Va a ir por una partida mucho más tranquila De hecho Me atrevería a pensar Que a lo mejor tiene algo de... De regeneración A los ataques básicos Vamos a regeneración No, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, tiene una espada de Doran Que da un poquito de robo de vida Ah, bueno Es solamente los 3% de robo de vida Finalmente no es... No es nada enfocado en runas o maestrías De una manera muy exagerada Es más que nada en... Los objetos en estos momentos Pero eso Está enfocado a una línea mucho más pasiva Aquí viene Diego Con esto Tendrá el veneno Intenta entrar De hecho ahí está Liquid Diego También esperándolo Mucho cuidado ¡Uy! Buena la mordida Excelente el flujo del flujo Pero es de hecho Mike inciente el sineto Sky intenta escapar Ahí vemos el vuelo por parte de Jarvan Con ese combo ¡Sobrevive! Pero aún así La agresividad por parte de Mike Y el daño extra que pueda poner Junto con la movilidad Pueden suficientes Y ahora sí Dale la primera sangre a un Lucian Que esté en un equipo con un Cilean Eso sí Ya está pagando Eso ya está pagando beneficios Desde el minuto 4 del juego Exacto Digo vamos a ver ¿Qué nivel es? El nivel 3 todavía La comparación de experiencia Va a ser posiblemente mucho más brutal Ve nada más Bueno no lo pueden saber Pero Mike tiene Está a punto de subir a nivel 4 De hecho ahí está en nivel 4 Mientras que Needless Que apenas está entrando la línea Está solamente en En sus inicios de nivel 3 Así es que será un cuarto Más amenitos Entonces lo voy a empezar A dejar un poco atrás No mucho Digo que estoy que aseguro Que va a subir a nivel 4 Para la siguiente ola Entonces van a estar igual En el momento de que regrese La línea Lucian Pero siempre vas a poder tener Esta ventana de oportunidad ¿No? La ventana en la que Needless sea 3 Y Mike sea 4 En la siguiente que sea Cuando Mike sea 5 Y Needless sea 4 Por unos cuantos segundos En la línea Vas a tener la posibilidad De pelearlo Y de tener la ventaja De un nivel ¿Cuál es la ventaja? Bueno mejor dicho La parte no tan fea Para CSG de esto La definitiva de Lucian No es una definitiva Que digas Asesinato seguro Exacto Es una definitiva Para perseguir El daño no es tan explosivo Como no sé Un as bajo la mira De Caitlyn O como una Un super mega cohete Requetar contra mortal De Jinx Así es O cualquier otra definitiva De tirador Que no sea Sivir Sí O que no sea ¿Y Twitch? O que no sea ¿Cómo se llama? Que no sea Urgot Que no sea Urgot Twitch a nivel 6 Sí hace un cambio Muy grande Con su definitiva Exacto Exactamente Con el tonel de veneno Ahí va el tornado Golpea el pescado Mientras tanto Mike Va uno a uno En contra de Needless Buen intercambio Ahí está Con Los recuerdos De Disneylandia encima Y las pequeñas Cargas de ratón Que tiene ahí Del de veneno Velos Velos Parece Parece Mickey Mouse Sí Algo así como Un Mickey Mouse En drogas Exacto Entonces El Mickey Mouse De los 80's Pero bueno Needless Pierde a su compañero Buen intercambio Ahí está la presión acuática Y está muerto Juro ¿Tú a qué más? Claro que sí El intercambio Completamente a favor De los chicos De Saturn En Ani Inferior Ya una diferencia Y de más de 10 súbditos Y ni se diga El total de oro Acumulado Al momento Por parte de Mike Ha sido de 2600 Mientras Que Needless Tiene solamente 1500 Bajo sus manos Y hay una diferencia De 1000 de oro En solo una línea Al minuto 6 de juego Y me parece que Hace muy buen trabajo Aquí Satori En no solamente Aprovechar La graciedad Por parte de Dio Que funcionó muy bien Pero también Aprovechar El hecho de que Esa llana Como tú le mencionabas Uy La línea superior Está en duelo Anti peleando Uno a uno Terki A punto de ganar La batalla Pero se queda Sin mana Regresa con las hojas Trascendentales A punto de ganar El duelo Aquí viene Cillian Uy Coronaviaje Viejo Que bien A ver Ahí está una bomba No No hay Movilidad En ese 17 Que le puedo dar Esa distorsión Pero bueno Anti Muy feliz De ver a Cecilia Si no En su punto Decidió la agresión Sabiendo la posición De su compañero Sabiendo Que su compañero Dizzy Star Iba a llegar Lo iba a revivir Justo en el borde Iba a regresar A sus tierras Tuvo que hacer Que se quemara El destello De Maokai Aún Antes que Que le reviviera Exacto Muy cierto Ahora Aquí el problema Está en que Lulu también Es muy agresiva Y podríamos ver Uy Conectó ahí La presión acuática No conecta Conecta a Sky Mike viene por más Conecta a los nele Cuidado con el intercambio Mientras están los nele Es una mala posición Uy Que mal Esa extenuación Se la pensó mucho O muy poco Quizás Ahí Lástima por parte de Sky Que no fue El mejor de las extenuaciones Horrible diría yo Horrible extenuación Diría yo también Pero bueno Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Y a veces Toman decisiones precipitadas Aún a este nivel de juego Ajá Ajá Sam Una vez más En la línea media De hecho Ambos Ambas jungles En la línea media Ni les está empezando A tomar muy en serio El hecho de Solamente Obtener La cantidad De Experiencia Y de oro Que sea Vital O sea Nada más ¿Cómo va a la canción? Búscalo Más vital Más eso No va por Nada extra Nada excesivo Solamente Lo poco que necesite Para terminar Ya sea O una espada más O una espada de doran O incluso O incluso en algún punto Tener ese cetro vampírico Porque necesita Constantemente Sobrevivir Esta línea Lo que en el chat Estaban diciendo Que yo parecía drogado Pero aparentemente Tú eres el que habla Como drogado Ese es mi secreto Capitán Siempre estoy Exacto Pero bueno Diego Una vez más Regresa a la línea Haciendo Buen trabajo Ven a más El sacrificio Boom 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 Excelente Mientras tanto Nidle sobrevive Pero Sky No creo que le haga Mi suerte Muy buen destello Esquivando La persona acuática Pero otra vez Quedan muy rezagados Difícil que sobrevivan A un embate más Tienen que regresar Dejar la línea Los hechizos de invocador Quemados Están también A lo largo del día No hay extenuación No hay destello Por parte de Sky Ahora El duelo En línea superior Terki Una vez más Ya no vas a tener Alguien que te Venga a salvar Anti Pero no lo necesita Ve nada más Que buen duelo Es favor de Irelia Y bueno Sacando a los compañeros De la línea Cuanto menos a los oponentes Significa Que un dragón Y más Para un dragón Hecho por Irelia Perdón Por Elise Es muy sencillo Vamos Sam Y ve nada más La manera de detenerse Completamente Es como de no No creo no Están esperando que se termine El Oh Robo de dragón Con una entrada Precisa Y destello Al instante O sea Yo lo vi Entró y salió En menos de un segundo Impresionante Muy buen Robo de dragón En la jungla Es excelente Para ser dragones Tempranos Sin embargo El problema que tiene Es que los pequeños Arácnidos La mantienen Encerrada en el pozo Así es Y mantener al dragón Encerrado en el pozo No es una muy buena idea Contra enemigos Como un Kha'Zix Contra un Jarvan Contra otra Elise No es necesario Mantenerlo en el pozo Si es lo más posible Por lo mismo El duelo Uno a uno Ante peleando Perfectamente Pero Terki En estos momentos Estoy diciendo Terki Pero Terki Sabe perfectamente Dos contra uno Diego Sabe que tiene la mano De su compañero Aquí viene Ariana Donde está el cronoviaje Apunto y gato Por parte de Terki Buen intercambio Ahí está el maremoto Por parte de Nami Pero Será suficiente Será suficiente Para perseguir En este Twitch Ahora Diego En la mala posición Buen destello Sobrevive No tiene una Tiene Está Elise encima de ella Mientras tanto Sobrevive La bomba Haciendo el trabajo Y el intercambio A favor de los chicos De Satori Quedando dos a uno Y todo esto Mientras Dizzy Star Acumula esa lágrima De la diosa Así es Y aparte quedó En esta ocasión Con doble mejora Efectivamente Y Silian Con dos mejoras Considerando la capacidad Que tiene para perseguir Con ese Poder en la Eva Cuyo nombre Tiendo a olvidar No sé por qué Particularmente Porque los iconos Están invertidos Se me tienden a olvidar Los nombres De las habilidades De Silian Si uno pensaría Que Ah ok Es que el retroceder Es el que tiene La imagen Del monito Moviéndose rápido Exactamente Entonces eso Debería ser para mi La reducción De enfriamientos Definitivamente Digo La velocidad Pero la distorsión Es la que hace Ya sea Te ralentiza Oh no Pero mira nada más Que ocurre En el inferior No conecta La presión acuática Mike en una muy buena posición Sam no puede entrar Efectivamente Y los dos integrantes De Satori Logran repeler Completamente Los chicos De SSG Pero cuidado Podríamos ver Algo de batalla Una vez más En esta parte ¿Cuánto falta? ¿Está vivo? No De hecho murió hace poco Por supuesto que no Lo acaban de matar Exacto Porque están ahí Que supongo que están queriendo Poner más presión En esa línea Y saben que tienen que sacar De jugo a Lucian ¿No? Porque si bien Twitch no va bien Lucian lo pierde En su pico de poder Eventualmente Exacto Se supone Pero como va En este momento Con casi 30 súbditos De ventaja Con dos asesinatos De ventaja Y una asistencia Este es lo que exactamente Quería Anti Lo logra ganar Perfectamente En las hojas Transcendentales De Stello Al final Y es eso ¿No? Irelia Si bien También le puede jugar Al juego De la regeneración Y del sustento Es mucho más preciado Para Anti Pelear en esos duelos En los que pueda Explotar a su Contingente Uno a uno Rápidamente Ariana llega A sacrificarse A favor del dios Anti Ok Y Si Regalarme un sacrificio Humano Digamos Ahí está el endormizar Oh Un poco Antes hubiera sido bellísimo Pero está muerto Y de hecho No va a estar Quien bueno Este Lucian Está empezando A apagarse solo Silian Yo estoy hablando De Lucian Perdón Pero ¿A poco no se apaga Solo Lucian? Si Pero eso ya fue Hace rato Es que como está Silian en el juego Hay que pensar De manera multitemporal Ah por supuesto La relatividad general Aquí a todo lo que da Con Silian Regresando el tiempo Y demás Así es Ya hay Daga de aguas turbias En manos de De Twitch Exactamente Y bueno Ya hay Daga de aguas turbias Sin embargo No le es eficiente Hasta no tenerla Como espada del rey Arruinado Para ese bono De robar la velocidad De movimiento No solamente Negarle al enemigo Y digo finalmente Ya lo hemos mencionado Muchas veces Y es la capacidad De Twitch De ser uno de los Pocos campeones Tiradores Que pueden emboscar Entonces el hecho De tener otra Realización Y modificación De velocidad De ataque Y de movimiento En un ítem En un objeto Es excelente Y aparte Twitch depende Completamente De tener buena Velocía de movimiento Porque no tiene No tiene acercamientos Así es No tiene despejos Algún destellito Algún posicionamiento Extra Como estilo No tiene ninguna habilidad De reposicionamiento Por lo que sí necesita Mucho de velocidad De movimiento Y por lo que El espada del rey Arruinado Le proporciona Lo que la daga De Wustubias No logra Que es robar La velocidad de movimiento No solamente Reducirla Exacto Robarla Muy diferente Y ve nada más El daño De esas bombas De tiempo Muy bien Trabajando la vida De Ariana Que bien No ha hecho Un mal trabajo Para nada Desafortunadamente No ha tenido Todavía la presión Que uno quisiera Cuando no es el dominio Que uno quisiera En la línea Pero en contra De un Cillian Tampoco es tan extraño Finalmente un Cillian El rango La movilidad Las realizaciones El constante acoso Por parte de las bombas De tiempo Pueden desgastar A un nivel similar De Lulu Lulu puede Con una buena Tempo Con un buen ritmo Intentar amenorizar El daño Por parte de su Ayurita Pix O por parte de su Berrinche Pero en esta ocasión No ha funcionado Vean nada más La cantidad de súbitos Que hay diferencia Cero Cero la cantidad Cuando una Lulu Normalmente va Va con mucha ventaja Particularmente Contra Cillian Además de la torre Pero si Esta diferencia Es impresionante Loki Estás al Cien Esta noche Si como los súbitos Pero Aquí la diferencia Dios mio Si Freak Tuviera un hijo En México Serías tu Pero la diferencia Sinceramente Es la torre La torre El hecho de que Lulu Haya perdido esta línea En cuestión de presión En contra de Lucian Me voy a callar unos segundos Ok El duelo 1-1 Ya habíamos mencionado esto Terki está muerto A menos de que tenga el destello No El último hoja trascendental Como escapa De hojas trascendentales Hombre Difícil Difícil Sam ¿Quiere pelear? No De hecho Mike Enseñándole un poco Que no se puede traer Un estandarte O armas medievales A una pelea del siglo XXI Con pistolitas Entonces Sam Tiene que darse A la raya Fuera de esta batalla Aquí vea La explosión Cuidado Estamos viendo Va a caer detrás De Twitch Pero inmediatamente pone Le pone invisible Oh De regreso En contra de Zor En muy buena posición Por parte de Nidlis En esa ocasión No va a sobrevivir Si sobrevive Que no viaje Viejo Excelente Nidlis a punto de morir Quiere hacer algo de daño Pero no es suficiente Star llevándose En el siguiente asinato ¿Y murió? Si murió ¿Verdad? Si Revivió No Revivió a Nami Oh Es cierto Star Revivió a Zor En efectivamente Y bueno Algo de lo que quería comentar Justamente ¿Por qué se puede dar Esta jugada anterior? Continúa Está muerta Bueno Oh no te creas Terki Regresa a la ignición Este buen daño Y de hecho Se acabó Es incluso Arianna Quien se llama El asinato Con un poco de ayuda Claro Dos contra uno Por parte de Terki Continúa Hace muy bien Yo sabía Que algo iba a pasar No Ahora si mi comentario El motivo por el que Se juega en el carril inferior Resultó tan perfecta Es por el control de visión Que existe Estaba en cada punto crucial De la jungla En cada cruce de caminos De modo que hacer Cualquier tipo de rotación Estaba completamente cubierto Para ellos Rotar con una teletransportación Del carril superior Al carril inferior Del carril medio Al carril inferior Utilizando la protección Por sentinelas Que tienen Fue lo que permitió Primero Ese cronoviaje Y lo que permitió También la teletransportación Vaya Entonces Perdón Es algo Es lo que no había pensado Es la buena capacidad Que tiene un Zilean Para hacer este tipo de rotaciones Y lo efectivo que puede ser O sea No Es completamente contrario A lo que otro A lo que otro Carrilero medio quiere Normalmente un carrilero medio Que hace rotaciones Digamos Ari Es entrar Matar Salir Pero Un Zilean La idea es más como Llegar Revivir a alguien Y salir Ser un super soporte Tal cual Exacto Y particularmente Muy buenas rotaciones Digo Estoy repitiendo mucho La palabra rotación Pero tienes toda la razón Y me gusta porque Apuntas muy bien Algo Que no es nada más El movimiento O la noción De que tengo que bajar Sino Lo bien iluminado Que está el camino para él Y más para un campeón Que no tiene ningún tipo De brinco O destello Alguien que tiene que llegar Caminando Sí Tiene aceleración Gracias a la distorsión Pero Pero igual no tiene Ningún destello Ninguna entrada Por sorpresa Digamos Y si bien muchos dicen Ah no te preocupes Estoy preparado Tengo cronoviaje Cuando te atrapan Solo como Zilean No importa que tengas cronoviaje O sea Solamente se van a esperar A que revivas Y van a estar perfectamente Posicionados para atraparte Y para cortar Para volver a matarte Básicamente Así es Ahora ven a malos críticos Ahora hay un Twitch Ahí que de hecho Ahí estaba Oh que bueno El tornado El tornado Que corta el sacrificio Justo antes de que Sky muriera Una bala más Y caía Así es Una buena persona acuática También Sky con nervios de acero Continúa en la parte Fierta de la pantalla Aunque podría estar muerto En un momento más Buen cataclismo Excelente desencache Zilean por parte de Azoren Ahí viene Rata Pero no es suficiente Todavía no hay daño En manos de Nidles Mientras están en el superior Uno a uno Árbol en contra del hombre La batalla La última batalla Entre hombre y naturaleza Que bueno A lo que hemos visto Hasta el momento El hombre ha ganado Siendo un buen leñador Así es Digo Otra vez son hojas Transcendentales Le hace falta su achita Pero ve nada más Este intercambio que quiere Intenta responder un poco Derky Pero se pone fuera De posición Le está inmediato De ahí Por parte de Antti Ahí está Uno más Logrará salir de esta Logrará llevarse Una cierta favor Así es De hecho sobrevivió No me puedo creer Convivió con cuánto de vida No tiene nada La barra está vacía Rito please Nerf Irelia Por favor Otra vez Otra vez Ya en la temporada 2 Vimos muchos nerfios Irelia Se vienen de nuevo Volverán Han sido confirmados Por las sagradas escrituras De eSport también American Así es Y bueno Mike una vez más Continuando con la presión En el día superior Después de algo así Muchos preferían regresar Pero no Antti continúa Empujando a Torre Mientras tanto el duelo En el día media Xayza En contra de Diego Casi pierde Buen destello El súbito No es Oren Incluso que los va a llevar Bueno No vuela como Superman En esta ocasión Diego Y sobrevive Perdón Sam Volando por los cielos Ahí está La lanza hibridatina Buen trabajo De intercambio Pero Mike Estaba ya a punto De cobrar algo De su día de pago Buen destello Buen enormizar Ahí va a estar Oh En contra de Irelia Junto con ayuda Siempre Bueno Son las fuerzas de la naturaleza Claro Es el viento Y la tierra Viento Tierra Nos falta Brandy Nos falta Nami Nami está del otro lado Nami está del otro lado Lamentablemente Una de las fuerzas de la naturaleza Está en su contra Exacto Que no debería Porque creo que Son de las mejores Agua y tierra Deberían ser como que Siempre en armonía Si, si no se muere Maokai Bueno Detalles Detallitos De hecho por eso mismo Se ha muerto Maokai Tres veces Cierto Utilizando tu poder Para el mal No lo han podido regar Exacto Lo están regando de más No pasa eso con mis peces Pero bueno Needless Una vez más Intentando ir por El empuje Sacando algo Cualquier Cualquier Dinero Esa que le pueda caer Es bueno en estos momentos Satori está Haciendo un buen trabajo Mantiendo la presión En todas las partes Del mapa Incluso forzando A dos integrantes Teniendo que ir en contra De Anti En la línea superior Y antes de que sigan Tengo que dar gracias A Cusco Que se volvió a suscribir Al canal Muchísimas gracias Cusco por confiar En el proyecto X por Latinoamérica Pelear con nosotros Hombre con Hombre Con Colo Y Axila Con Axila Besos en el Yoyopo Cusco Muchísimas gracias Por confiar en nosotros Los dejo con la partida Continúa La leyenda de Cusco Es verdad Cuenta la leyenda Que una vez Se suscribió Antes de que existiera Esla incluso Pero bueno Muchas gracias Por la suscripción Y para todos aquellos Que quieran Acompañarnos A través de esta travesía Que es La búsqueda Por la escena Latinoamericana De eSports Bueno Ojalá Ojalá Sigan el buen Concesco de Cusco Y nos acompañen Con su suscripción Siempre se va bien recibida Pero Ahí está La intención Por parte de Sam De iniciar Es inmediatamente Repelida Por parte de Diego Buen destello Ahí está el maremoto Golpea A la parte inferior Ahí viene Muy buen Cronoviax También por parte De Silias De otro lado Terki No está en posición Para pelear Aquí viene Anti No mentira No viene No viene Se fue No venía Y iba Y básicamente Nadie murió Nadie murió A pesar de El buen control Que tuvo ahí Satori Pero el desenganche Por parte también De los chicos De CSG Fue bastante bueno A pesar de que Terki Ni siquiera estaba ahí En las andadas De hecho Ni Anti ni Terki Estaban Estaban suficientemente Posicionados Exacto Para esa pelea Y ahora Miren nada más CSG Todo el contón De la línea media Empujando bastante bien Haciendo un muy Muy buen uso De lo que recibieron En esa batalla Y la posibilidad De un dragón Efectivamente Y va a ser un dragón Definitivamente Uy la sentinela La sentinela Bueno está esa sentinela Que lamentablemente La bendición roja No la va a quemar No No Ahí va Excelente Y Era indrobable Exacto Ahora Tenemos que recordar Que Sam Se robó Ejitos dragones Hace un rato ¿Te acuerdas? Si pero Sam Estaba posicionado Por la parte de atrás Del pozo En este caso No había nadie En esa zona Si no no Pero me refiero a que Este es el segundo dragón Ah si definitivamente Oh no Estar en una mala posición Vamos a decir Logra sobrevivir a esto Y mucha gracia Por parte de CSG Y creo que se podría Arrepentir inmediatamente De su decisión Buen intercambio Aléjate de alguien Mientras tanto Mike Yendo Viniendo a cobrar Rápidamente Dice estar también Ve la velocidad Uy esquiva el tornado Ahí está La ayudita PIX y el capricho También por parte de Arianna Lograr escapar No lo creo Ve nada más El abrazo Por parte de los chicos De Satori Es muy bien ejecutado Ahí está Ante poniendo mucha presión Otra extenuación Un poco prematura En esta ocasión Y bueno El embate La persecución Por parte de Satori Pues bueno Paga bien Y ahora Va a empezar el juego De cambiar entre líneas De buscar Qué torres tirar Está disponible La torre del carril medio Va a caer El potencial de sedio De este equipo Es sumamente fuerte Particularmente lisa En forma de araña Utilizando La locura Reptante O como se llame Locura reptante Oye Ese me suena Suena a banda De metal chafa O me suena A movimiento De jugador De lucha De mucha lucha Ah de lucha libre De mucha lucha Ah de mucha lucha De la serie Oh dios mio Que horror La caricatura Si si la recuerdo Que horror Como era Como dijiste que era Furia reptante Si Furia reptante Locura reptante Locura reptante Sería el movimiento De reptar De en hielo No no sé Como se llame esa habilidad Ah está en forma ¿Cómo? Ah Un consejo Un mensaje De S.L.A. Para la comunidad Pero bueno Ahí hasta ahora El posible dragón Para los chicos Oh Este es arriesgado Este es arriesgado Vamos a ver Si logra sacar Ahí está Esta explotación Aquí viene Anti Entrando una vez más Sky está a punto De morir Y él se llevará El varón Cae En esta ocasión Sky Entra por el dragón No lo roba Pero Ve nada más Sam solamente Quiere vivir Solamente quiere volver A casa y ser un hombre De familia Logrará hacerlo Ahí está el brinco Pero los ataques Son muy muy fuertes Y atraviesan Esa pared Conectando con su objetivo Pero otra vez Otro robo efectivo Para Sam El destello Anti Noak Terminado Peleando en contra De Needless Needless Sabe que no tiene A donde ir Claro que si tiene Ve nada más El destello Pero Oh sorpresa Sorpresa Ahí está La furia reptante La locura reptante ¿Cómo se llama la habilidad? Pero me no me gusta ¿Cómo se llama la maldita habilidad? No quiero saber No lo vas a ver Hasta que está en forma de aranja En inglés se llamaba Skittering frenzy Exacto Sí, bueno Aquí es como Morduda tóxica No, mordedura tóxica Es la otra Ah, ok Es Mordida venenosa Esa es la Q Me gusta más la tuya Veo Otra vez Está muy buena Marmoto Continúa con la presión Dentro de la base Ahí está el carroviaje Logra subir unos momentos más Y Ariana regresa a la batalla Pero no tiene el poder suficiente Simplemente Sato 10 es demasiado fuerte Nily sin dar a pelear Con Rosata Está encima En contra De los 5 4 integrantes Que todavía quedan Por parte de ese gaming Y logrará defender La torre Logra defender el nexo Logra defender Cualquier estructura Que no sea el inhibidor Ahí está Finalmente No cae O cuando menos No logra defenderlo Miren chicos Un consejo que me dio mi madre El día que nací Es Nunca digas la palabra con B Y con B me refiero a varón Ah Acaban Con B grande Acaban de perder Tremendamente Una partida Bueno no la partida entera Vaya Pero una pelea Muy importante del juego Tratando de competir Por ese varón Así es Mejor dicho Tratando de esforzar ese varón Aún cuando ya podían Haber desenganchado Y escapado Si Sinceramente Si bien todavía no está definida la partida Ahora está más Ahora sí está Ahora está Mucho más a favor de Saturn Es como Sí Antes Podrías vivir con esa sensación de misterio en tu corazón Ahora es como de no La verdad es demasiado brillante Y cegadora No puedo hacer nada Ahí está La victoria Los chicos de CSG Ven la luz Y optan Por la rendición Por cierto Loki No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada